Diga, Él viene ya a su iglesia a levantar ¿Cuántos se van con Él? A ver, puede saltar sobre sus pies Este es un canto universal hermano, tiene que existir en tu boca A toda hora Se oye un canto en las naciones Y es un canto universal Y es que Jesucristo viene muy pronto a su iglesia a llevar Reyes y gobernadores, todos deben proclamar Que todos los pueblos sepan que viene el príncipe de paz Viene ya, viene ya, viene a su iglesia a llevar Viene ya, viene ya, Jesús el príncipe de paz Viene ya, viene ya, viene a su iglesia a llevar Viene ya, viene ya, Jesús el príncipe de paz ¿Cuántos se alegran porque Él viene ya? ¿Será que puede saltar sobre sus pies? Con alegría Se oye un canto en las naciones Viene ya, viene ya, Jesús el príncipe de paz Viene ya, viene ya, viene ya, viene ya, viene ya, viene a su iglesia a llevar Viene ya, viene ya, Jesús el príncipe de paz Y aquellos que hemos sido redimidos Que hemos sido alabados por su sangre Le recibimos al Señor con ese canto de aleluya Le levante sus manos y le decimos Aleluya, aleluya, aleluya Jesús el príncipe de paz Aleluya Vamos que se escuche Cántate aleluya al rey Aleluya, aleluya, Jesús el príncipe de paz Aleluya, aleluya, aleluya Jesús el príncipe de paz Viene ya, viene ya, viene ya Viene ya, 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 Jesús el príncipe de paz Viene ya, 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 viene El príncipe de paz Apláudale al que viene ya Si señor El príncipe de paz Nuestro libertador Nuestro sanador Él viene pronto por su iglesia Apláudale iglesia Al que viene pronto En las nubes